El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Gerardo Cajiga Estrada, presentó este martes ante el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Martínez Neri, el Plan Financiero Regional para el 2012. Bueno, venimos a entregarle al Congreso los planes de desarrollo regional, uno por cada de las regiones del Estado, es un mandato de nuestra ley de planeación y ha sido un trabajo muy arduo e intenso que hemos desarrollado en los últimos tres meses. Es muy importante que lo que está en el Plan Estatal de Desarrollo se pueda aterrizar por cada una de las regiones, entendiendo sus principales necesidades, teniendo un diagnóstico. Ha sido un proceso muy importante, muy participativo y especialmente hemos contado con mucho apoyo de los diputados locales. Ahorita se los vamos a entregar para que los sigan estudiando, recibir más retroalimentación y de que en unos próximos días los podamos ya cerrar, definir concretamente y hacer públicos y que el gobierno pueda definir sus políticas públicas en torno a estos planes que tenemos aquí. Con imágenes de Marco Antonio Galán, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.